¿Me digo a Rosa o a la abogada? ¿Puede ser Rosa? ¿Rosa y la abogada? ¿Cómo estás? ¿En qué día era un alta con las nombres y con las nombres? ¿Y acá afuera por ahí los filmas? Rosa que estaba por ahí Yo soy la vieja y eres que no ve, ¿viste? ¿Cómo estás? ¿Otra vez? ¿Y Lorena? ¿Cómo estás? Nos portamos bien la vez pasada ahora también, así que... ¿No podemos llamar a Lorena? Lore, no está acá No, no está, pero la llamamos por teléfono Y viene No, yo decía que pasáramos tres, vos, Lorena y yo Se hace todo el acta y después lo refrendamos con todos Listo Sí, llamarla, por favor nos esperan mientras ustedes se ubican si quieren ir pasando a alguno para ir atendiendo y yo cuando pase yo les hago pasar si no te atendemos a vos, vos no te hagas problema ¡Vamos Rota! ¡Pinete!